Hola, soy Alfonso Basabe y para mí regalar futuro es regalar con consciencia y responsabilidad. Responsabilidad de saber que eso que regalo es útil para quien lo recibe, pero sobre todo consciencia de dónde viene ese producto, en qué condiciones ha sido creado en el país de origen y qué impacto tiene.